Inflá como a vos te guste más, no sé si te acordás de todas las formas de inflado que hiciste. Ahí, pará, viste que cambiaste ahora, vas a soltar esto y se te va a escapar este. No lo puedes soltar para nada porque ese es el control que tenés. Es importante que esto lo tengas bloqueado y pegado con la gotita. No en serio, porque después querés comandarlo y no tenés comando. Mismo ahora mismo si te queda arriba, no vas a tener comando. Va a ser así como hacías allá, pum, ahí vas, pero de una, de una. Y anda para atrás. Está como flojo. Porque no hay viento. Pero dale, pará para atrás. Matalo, matalo. Eso. Para acomodarlo. Ahí ya quedó más acomodado. Pero está como cruzado, viste. Pero está, viste, desde hoy está así. ¿Prená? No hay viento. No hay viento. Hay poco viento. Estoy frenando, estoy frenando, estoy frenando, así no sé. Guapa delante. Pará, a la hora. No hay ahí. El viento cruzado no te lo deja inflar lo que es fácil. Porque no flota, está raro, viste. Se cae. Acuérdate que hacías así, mirá. Pon. Y después que está por acá, agarra aire. Porque en el piso no hay aire. Más para acá. La verdad es que cuando se infla a la izquierda tenés que venir para acá. Ahí va, porque está cruzado. Más, más, más. Ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Paga. Mira, está fácil. No es lo mismo en Punta Ballena que acá con viento cruzado. Mirá la bandera. Tenés que estar alineado con el viento. Un poquito más acá. Lo estás inflando de otra manera, que te va a correr. Más acá, más acá. Sí, pero estoy acomodando. Ahí. Pero decidido un paso atrás fuerte y largo, hasta que llegue hasta ahí. Ahí lo vas a sentir volar mejor. Ahí va, vea. Ahí lo sentí. Tomá, no va yo. Se puede, vea. Tiene que estar más acá. Ahí están las piedras ahí. Viste que después que le das un paso y empiezas tú. Viste como que agarra un poco del aire. Lo importante es que el tirón no hagas contra el viento. Porque si no, se te gira para un lado. Mirá la bandera. Más para acá tiene que estar así. Más acá, más acá, más acá. Qué pedazo. Vivía. Sí, eh. No, no hay nada. Te acabo. Fíjero. No, no hay nada. No hay nada. Se van, no hay nada. 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 Escucha. No hay nada. Un calvite firme, te pegás el tirón y lo tratás de dejar volando tu cabeza. Si está todo bien metés el pecho y empezás a caminar para adelante hasta que salgas allá de las piedras. Ah, esperate, ah si, el asedador está puesto. No, no, que así lo había salido. Está enganchado, si. Estás decidido, no te quedas medio caminón. No, estoy esperando. Decidido, ahí hay una brisa, ahí, ahí. No hiciste nada, lo liaste todo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Subirlo y darme vuelta enseguida. No, no, pero es que no subió. Vos quedaste ahí pensando. Tenés que caminar para atrás porque está como... Dijiste un metro. Sí. Yo había subido un metro. Ahora, después lo vemos. Entonces, subí un metro y me quedé. Yo subía desparejo, algo pasaba, no te veía que... Con esto, ¿te acordás que lo vas a estar haciendo? Si no subió de un lado, tenés que tirar para lo contrario. ¿Te acordás de eso? Sí. Ya, cuando se te cae a este lado, y vos te hiciste así, y como si te siga cayendo porque vos ibas caminando hacia él, tenés que hacerle fuerza. Entonces, hacerle fuerza y traerlo para este lado. Con esta, y con esta un poco para acá. Hacerle así, pero hacerle fuerza porque hay poco viento, entonces si no, no sube. Porque si vos lo acompañás, lo acompañás y queda así, y sigue para ahí. Y cae arriba las piedras. ¿Para qué vengo en la plancha? Pruebo. Cuando vos quieras, pero decididamente. Hay viento, hay viento. Decidido. Unos pasos para atrás y sube. Y hacerle fuerza. Espera, empieza de nuevo. Ahí va. Acomodalo. La velocidad por donde va a sacar. Esto hay. No pasa que está más arriba el viento. A que no suba un poco, no lo... Espera un poquito. Empieza de nuevo, está de nuevo. Matalo, matalo y es largar, porque si no se te va el carajo. Cuando matalo, prefieres que sueltes esto y hagas así. Porque si no se te va, si te va te queda menos camino y termina otra vez en la sierra. Mantéalo y lo bajás cualquier cosa. Lo matás. Más para acá, ven. Más para acá. Pero está re cruzado, ¿no? Está un poco muy corto. Más o menos ahí. Está ahí. Más o menos, espera. Vos cuando lo hagas, hazlo por vos. Porque si yo te digo, ahora está bueno, como te dijiste así, vos mejor que no estabas. Vos no vayas para atrás. Vos al revés. Vos no tenés que ir para atrás. Si no podés caminar para allá, prefieres que te quedes parado. Y acá, subes acá, mirá. Sueltes todo y lo mates. Si no, sigue, sigue, sigue. Vos te vas para acá y no. No es ahí. Quiero tratar de controlarlo. No sé qué es eso. No sé qué es eso. Tío, toma. Tomá. Tomá, porque estaba viendo y se va a re cruzar más. Tío. Tomá. Tomá.